Que poco me gusta Dayan Buenas, soy hoy, soy hoy, me acabo de ver el capítulo 10 de Booyahorman temporada 6, última temporada Podéis ver mi reacción en la descripción de la información, la comisión europea, Paypal, un euro, ya sabéis como va Preguntamelo aquí o en Twitter Eso es, cuento más rápido El capítulo de Dayan, tío, es que es... Es siempre la misma mier... Que asco de personaje, de persona y de todo, tío Es aburrido, es innecesario, es repetitivo, es todo el rato lo mismo, lo mismo, y lo mismo, y lo mismo Y no evoluciona, o sea, Booyah ha evolucionado y no es que me da mucho asco el personaje, pero bueno Tenemos la vida de Dayan en esto Y hay que decir que el capítulo está muy bien solo por la animación, tío Esos recuerdos de Dayan, todo fragmentados como dibujados, son muy entretenidos Preguntando eso, el capítulo es Dayan otra vez haciendo mal, intentando escribir su libro, no lo pueden conseguir Y los periodistas buscan a la ciervo Para ver lo de Salil, ¿no? Esto pasa antes del capítulo anterior, ¿no? Técnicamente hay una temporada, ¿no? Es la historia de Dayan Antes de que llegue a ver a Booyah en esto, ¿no? Y bueno, al final Deciden tomar las pastillas Entonces escribe un libro divertido Porque no es capaz de escribir triste Bla, 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 bla Y al final consigue escribir un libro divertido Aunque no quiere, pero sí que quiere al final Porque es subnormal Básicamente, ¿no? Bueno, mientras los periodistas van a casa de la ciervo Y al final llama... La ciervo, tío Ciervo, ¿qué va a hacer? O sea, la ciervo quiere, no quiere, ¿no? Decir lo que pasó con Booyah La cosa es, ¿qué va a decir? Y ¿qué no va a decir? Lo único que ha hecho Booyah, creo, es dar alcohol a menores, ¿no? Porque lo... Sexual, técnicamente, no hubo nada Y ella... Bueno, no sé qué edad sería con... Claro, esto es un mundo, otra vez, ¿no? La edad de consentimiento Pero que sea consentimiento es... No hubo nada Lo único es lo del alcohol Y lo ocultar y tal, así que... ¿Qué tanto puede ir mal eso? Bueno, más que... Eso sea más su imagen Eso no se va a hacer la ciervo Porque la madre dice que no Más que va por los ataques de pánico Y literalmente Booyah activa el ataque de pánico Y se ha desmayado justo ahora No ha visto el... El... del gorro No sé El capítulo va a estar... Me... Dayan... Te han tenido Dale like Adiós Buenas noches No hay